Está lloviendo, el cielo gris, soñé que estabas aquí Escucho las manecillas del reloj y pienso que es lo mejor Estábamos en un parque, muy tranquilos dijiste, hay que unir nuestros caminos Muy feliz reaccioné, te dije sí, ven, caminemos por ahí Era tarde, como las cuatro, fuimos a museos, un teatro, comimos cerca de tu chan Unos tacos y nos dimos besos de pato, todo lo soñé y la neta me agüité Porque terminamos tan mal, te besé y desperté Teníamos una relación como Ari y Juan Dime qué es lo que pasó, desperté y nada de ti Lo nuestro ya terminó, pero te quiero aquí Dime qué es lo que pasó, desperté y nada de ti Lo nuestro ya terminó, pero te quiero aquí ¿Por qué desperté? Tanto me culpabas y salíamos de la mano te agarraba Tu mamá tanto me quería y no decir de la mía Bajé de la nube donde andaba, desperté y ya no te encontrabas Nos poníamos tantas trabas y te ibas cuando te enojabas Mi corazón está lleno de luto, mis amigos te llenaron de insultos Los tuyos me decían infulto, pero a mi amor por ti ya ni lo oculto Tus besos y abrazos son lo que me cura, yo soy un católico Tú eres mi cura, yo te amo con tanta locura Estaré pa' ti cuando los demás te aburran Dime qué es lo que pasó, desperté y nada de ti Lo nuestro ya terminó, pero te quiero aquí Dime qué es lo que pasó, desperté y nada de ti Lo nuestro ya terminó, pero te quiero aquí Dime qué es lo que pasó, desperté y nada de ti Lo nuestro ya terminó, pero te quiero aquí Dime qué es lo que pasó, desperté y nada de ti Lo nuestro ya terminó, pero te quiero aquí Está lloviendo el cielo gris, soñé que estabas aquí Escucho las manecillas de reloj y pienso que es lo mejor No mames, apenas le entendí la de los ojos rojos No mames, güey Están 100 minutos, güey 100 años que no escuchaba esa rola, güey No hice mamada que apenas le entendí la de los ojos rojos Yo lo robé Yo lo robaste ¿Qué hora es? Ya para irme ¿Qué hora es? Me Corinthians Dime comandes Así quedeep